al camaradas otro vídeo más de la parte 2 de cómo cambiar de una 2004 chevy colorado 4 2.8 4 cilindros vamos esta vez en este lado vamos a estar cambiando del lado del chofer lado izquierdo lo que es vamos a empezar lo que son con las brecas ok las brecas del lado del chofer es fácil de cambiar esto peladita fácil y sencillo les voy a enseñar cómo es que se cambian entonces en este lado de lo que vas a hacer meter el este desarmador por aquí por la parte dentro o si no se lo pones en esta esquinita el chiste que tú tienes que re empujar este caliver para acá para que no sueltes la línea o no tengas que andar purgando o x cosa o pase a hacer cosas más graves entonces que nada más lo único que tienes que hacer es de sumir un poco lo que es el el cáliper hacia afuera una vez sumiendo el cáliper hacia afuera lo que más puedas de por aquí vas a proceder a metérselo entre medio de la breca y el disco ok aquí más o menos yo ya lo empuje vamos a ver aquí si ya se presta aquí lo empujó primero lo pones así de ladito como puedes ver por ahí y lo puedes hacer de esta manera dándole vuelta hacia acá re empujando la breca hacia que puche los los pistones o más adentro puedes tratar de meterlo o ya buscar ahí una manera de tratar de metérselo como es está muy grueso voy a meter uno más chiquito para ver si más puntiagudo para ver si logra lo que es meterse ya lo que es entre la breca y el disco ahí se alcanza a apreciar y vean que se se abrió poquito ahí lo botará ahí entonces que ahí ya la voy a meter pero no me deja meterlo porque se vuelve a venir otra vez la breca entonces que en este caso tengo que darle más de lo normal para que se pueda meter ahí le dejé puesto ese ahora voy a tratar de meter el grande ahí está ya estoy metiendo lo que el grande pero le dejé metido tantito el pequeño ya lo estoy atorando ahí prácticamente aquí le dando poco a poco poco a poco no se va a meter a la primera o que diga su que va rápido no aquí lo sumiendo despacito despacito existe que el caliper se va a ir cerrando poco a poco poco a poco poco a poco ok aquí estoy escuchando este porque el otro lado ya lo hice y quiero que se salga el pistón de aquel lado el caliper de aquel lado quiero que se que salga para que el líquido de aquí que yo regrese para adentro no se salga por la reserva porque si no al contrario se estaría tirando por la reserva aquí voy a tratar de ir metiendo los pistones hacia adentro recuerden que yo estoy puchando la breca no estoy puchando directamente el pistón del caliper tienes que darle a la breca entre medio de la breca y el disco de ahí es donde tienes que ir empezando luego ya cuando no entra así se lo volteas de esta manera para que alcance más a meterlo todo lo que da para que cuando lo esté regresando y ya tarde ya está la medio lagrimiento y le voy a poner una tina porque ya se llenó lo que es ahí arriba y a lo que veo que me hace falta todavía asumirlo ahí se lo pone ahí voy a abrir ahorita aquí y le voy a poner servilletas para qué no se sigue tirando a veces eso pasa cuando el líquido baja si el líquido lo tú lo ves bajo y lo que pasa es dices no pues le da falta aceite vienes y le rellenas al a la reserva de las brecas y qué pasa ahí que ahí ya lo llenas es porque la breca se estaba baja pero no era de que necesitaba sino el problema es de que las brecas se desgastaron quedó hasta abajo y lo que necesitaba era cambio de brecas no relleno de de aquí de líquido de frenos entonces que esto regularmente nunca se acaba jamás se va a estar acabando aquí esto no más se ensucia o no más así va a estar ensuciándose se puede poner bien sucio pero nunca se nunca se va a acabar esto esto jamás se acaba ok sé que entonces por eso es que cuando uno regresa al cáliper para arriba aquí se empieza a salir porque porque alguien pues le rellenó o le pusieron pues otra vez hasta arriba pero no era porque necesitaba si no era porque las brecas se bajaron y al bajarse la breca pues el líquido se baja también pero la mayoría de otros pues lo que hacen es purgar allá abajo o sueltan las líneas y después purgan pero eso pues es más trabajo o ya depende cada quien pues por sí que cada quien como trabaja verdad todos trabajamos diferente pero pues yo ya me acostumbré a trabajar así entonces que para mí se me hace algo más rápido por regularmente la mayoría de clientes nunca le echan más de más siempre está en lo mismo entonces que ahí le voy a empezar a cerrar un poco más vamos a ver si si eso era todo o le faltaba más no hay allá eso era todo hay quedó ahora y vamos a quitar nada más el tornillo de abajo que es un 13 este nada más de aquí ok este se quita es lo único que vas a hacer no vas a quitar ningún otro tornillo más más que este el del cáliper tiene una arriba aquí y una abajo que aquí está el tornillo esto no más se levanta hacia arriba bien nada más hacia arriba es lo único que se hace y hay que doy facilito ves esto los traté de meter todo lo que das adentro si no más lo metes tantito para poder que se pueda salir cuando la breca la otra la nueva queda más grande y ya no alcanza a entrar aquí porque la breca es más gruesa por eso es que se recomienda sumirse todo en este caso estaba bien cristaleada y ya está vieja prácticamente ya le queda bien poquito está más desgastada un lado que el otro bien este vean nada más aquí chequense si bien aquí aquí tiene un desgaste aquí arriba y abajo aquí está más gordo si pueden ver que acá está gordo y aquí está bien desgastado verdad ese es un problema de estos que han de estar duros uno luego se da cuenta cuando las cosas están trabajando bien o cuando están trabajando mal en uno de los vídeos me han comentado que porque no le pongo grasa a unos a uno no les pongo porque sé por los pasos peccionando y sé que están en buen estado a veces no lo pueden ver ustedes pero yo los los chaqueteo así rápido para ver si están trabajando perfecto o no en este caso este estaba bien nada más si le faltaba un poquito de grasa pero si está trabajando como debe de ser me entienden está perfecto no está duro no está que digas o bien apretado y que no se puede ni menear si se menea ahora el de aquí arriba es el que vamos a ver también si ves si trabaja pero lo vamos a sacar y vamos a echarle un poquito más de grasa para que persista un poco más en este caso ahí está muy bien así lo vamos a dejar ahí quedó ahí fácil y sencillo ya no más otra vez vuelves a ponerlo para atrás aquí ve fácil y sencillo no necesitas quitar el tornillo no nada de eso ahí está en este caso aquí ya le paso a poner lo que son las dos láminas a veces tienes que tener cuidado porque en unas son diferentes la de arriba y diferente la de abajo ok en unas no en todas tienes que poner bien atención cual quitarte está arriba cual quitarte abajo era o apartarlas para que tú veas en lo conforme la quitas la pones y le buscas la compañera así que sea la correcta ok aquí yo le voy a pasar a poner esto ya aquí ahí está muy bien ahí quedó ahora aquí tengo las durecas muy bien voy a ver la desgastada por regularmente el diente este el que avisa va siempre abajo ok siempre va abajo ok en este caso aquí tengo la desgastada bien la que tenía más arriba y abajo no tenía nada a dónde tiene el aviso está bien si ésta estaba por la parte de atrás con tal aviso abajo ok y entonces les voy a enseñar la otra esta es la de enfrente si la pongo aquí el aviso queda arriba ok entonces que eso es lo que haremos bueno en este caso ya también hay ya terminé de armar bien lo que es esto aquí lo que es el las brecas esta ya la puse todo para atrás todo perfecto no hay nada más que ya voy a hacer nada más ya plantar la llanta para atrás y ahí quedó al millón entonces que nos estaremos mirando por ahí en otro vídeo más por acá del mecánico sánchez saludos a toda la banda así quedó nada más este vídeo de 2004 chevy colorado cuatro cilindros sencilla el 2.8